En este preciso momento estoy aprovechando este instante para realizar algunas invitaciones a través de nuestro Facebook y déjame contarte Miriam que llevamos bastante más amiguitos. Tenemos en este minuto 794 personas que les gusta nuestra página y 784 personas que siguen esto. Eso quiere decir que hemos aumentado bastante en la cantidad de amiguitos. Aumentamos harto. Tenemos que seguir invitando a más de nuestros amigos. Ahí usted va a saber cuántos invitó porque acá yo sé cuántos amiguitos míos pertenecen en nuestra página de Facebook. Así que recuerde, me pegué en canalisb.cl a través de Facebook para que vamos creciendo mucho más. Está bien, eso me gustó. Estaba echando un ojito, ¿cierto? Que corresponde. Sí. Vamos a ir directamente ahora entonces a nuestro videíto. ¿Te parece para que todos los amigos recuerden? ¿Director? ¿Está bien o está mal nuestro videíto? Esperanos un poquito, esperanos un poquito. Entonces hagamos las news directo. ¿Ya? Ok, vamos a las news. Vamos a las news. Cuente, cuente, cuente. Hay que felicitar a la Angelina. ¿Hay que felicitar a quién? A la Angelina, pues. ¿Por qué? Porque salió un reportaje en el diario mexicano Primera Hora en el Cuerpo Cultura. Un reportaje muy lindo. Y tenemos esa imagencita por ahí, de ese diario. Sí, fíjate. ¿No? Sí. Es que me acordé ahora de la news. Me acordé. Ah, bueno. Pero la buscamos y la mostramos. Ok. De ahí le voy a contar. Es muy linda. Sí. Dale. Es muy linda, fíjate, esa noticia. Para tenerla... Porque mira como nuestra Angelina se ha hecho famosa en los extranjeros. En el extranjero. Así que vamos a ir a dar una vueltita para allá. Después les voy a estar contando, pero así como también les voy a estar contando, Miriam, algunas cositas que salen por acá. Como por ejemplo, voy a partir con las últimas noticias, ¿te parece? Bueno, echemos una ojea a la prensa. Vamos a echar una ojea a la prensa porque vamos a hablar acerca de los científicos. Porque hay un científico británico que explica por qué es tan difícil crear una vacuna contra el virus incisial. Y la semana pasada nosotros, como somos tan topísimos, tuvimos a nuestro doctor, ¿cierto? Que estuvimos hablando incluso de esto mismo. Sí, siempre nos están copiando, Miriam, ¿ah? Están atentos a lo que hacemos para llevarlo después. Estamos pauteando. Eso. Y mira, fíjate lo que dice acá. Este virus es muy infeccioso y si una persona tose, existe 90% de posibilidades que quien esté cerca te contagie. El virus incisial es el principal virus respiratorio que afecta a los niños en Chile en invierno y principalmente los grupos más afectados son los menores de un año. Eso es terrible esta enfermedad. Mi hija la tuvo, así que puedo hablar con propiedad. Ahora, ¿cómo se puede prevenir? Cotecha, que es un médico inglés, dice que en el futuro se deberán trabajar tres aspectos para combatir este virus. Así que ponga atención, tratar de prevenirlo, evitando someterse, someter a los lactantes a situaciones de riesgo y tratando de disminuir los embarazos de resultados prematuros. Si se contrae, aplicar el tratamiento más efectivo, inyectando intramuscularmente un anticuerpo, cuyo nombre genérico es palibizumab y finalmente prevenirlo mediante una vacuna cuando ésta exista. Ahora usted dice, entonces, ¿para qué dar la noticia si esto no existe todavía? Ponga mucha atención porque Calergis, quien también es director del Instituto Milenio en Inmunología y en Inmunoterapia, dice que si contamos con los recursos y las pruebas clínicas demuestran seguridad y efectividad, podríamos contar con la vacuna para su uso en la población en tres años más aproximadamente. Eso es fantástico, porque pasar por este tipo de enfermedades es verdaderamente espantoso. ¿Los niños se pueden morir de virus incidencial? Sí, claro. Es muy grave. Bueno, depende obviamente de si les da más fuerte o menos fuerte. Pero es muy grave y lo peor es que no hay cómo erradicarla. Sobre todo los niños que van a salas cunas, que van a jardines, viven enfermos. Y menos de tres meses es el pic de esta enfermedad. Sí, claro. Y fíjate, mi hija que tuvo esto, después son unos gastos gigantescos para la mantención, para que ellos vuelvan a recuperarse y no estar inmunológicamente deprimidos, como dicen los doctores. Así que dedito para arriba por estos científicos. Ojalá que pasen estos tres años volando para que así podamos tener la vacuna. O sea, sería maravilloso tener una vacuna hacia la enfermedad esa. Qué bueno. Yo, ojeando en la tercera, encontré una cosita de la cual hemos hablado en varias oportunidades y a distintos niveles. En la página 18 dice, gobierno admite dificultad en control de gastos de salud y deuda hospitalaria. Qué pasa, que el director de presupuesto dijo que en el futuro esto se puede disparar sin control. El déficit ha elevado a 60 días la demora en pagos, 15 más que los permitidos. Yo el otro día conversando con un proveedor del ministerio con respecto de sábanas desechables, ese tipo de cosas, y lo que tiene esta persona, me decía que las pinzas, a ellos a veces le pagan a 120 días. Entonces, ellos no pueden seguir produciendo porque se estancan, porque no tienen las lucas de vuelta. Entonces, ¿cómo siguen trabajando? Se hacen pura inversión nomás. Ahora, la subsecretaria de redes asistenciales, Gisela Alarcón, sostuvo que se ha logrado disminuir las compras a privados en cirugías, en camas e intervenciones de urgencia, pero que el modelo requiere cambios. Lo más divertido es que los propios dueños del modelo están diciendo que ya no sirve. Entonces, yo digo, a ver, somos un país avanzado, pero parece que hasta por ahí nomás. Somos avanzados y resulta que la idea es que todos los establecimientos de salud no están en cadena, no están alineados. Entonces, yo digo, hay tantos estudios, tantos buenos gente, tenemos tantos charlis por ahí, ¿no? Que son buenos para la computación y para toda esta cosa. ¿Cómo no pueden tener eso más o menos organizado y que alguien se dedique? Bueno, hay gente, hay algunos que están alegando que dicen que es porque a las personas que ponen, y esto yo creo, lo creo absolutamente verdadero, a las personas que ponen a cargo, no son los adecuados, porque no saben, porque son cargos políticos, porque son cargos del amigo, del hijo, del primo, del tío, etc. Bueno, ahí un coscorrón para ellos, porque tú además vas a hablar algo de los coscorrones, así que un coscorrón para ellos. Y fíjate que el otro día hablaba en la radio Bio Bio, estaba escuchando a una filósofa que trabaja ahí, y decía, bueno, ¿hasta cuándo los cargos políticos? ¿Hasta cuándo? Dense cuenta que hay un montón de personas que están por ahí escondidas. Y que son técnicos en la materia. Y que son expertos en las áreas. Pero bueno, vámonos con un coscorrón, como bien decías tú. Dale, peguémosle un coscorrón, ¿eh? Detalles de la nueva ley coscorrón que castiga el delito de maltrato relevante. Relevante, ponga harta atención a ustedes en casa, porque yo creo que a muchos hoy por la mañana nos sorprendió esta noticia. Este lunes fue promulgada la ley 21.013, conocida como ley coscorrón, que sanciona a padres, cuidadores, tutores, nanas, profesores o a cualquier persona que tenga cargo y caiga en el nuevo delito que trae la norma maltrato relevante. El nuevo delito, la nueva ley que intenta proteger a niños, adolescentes, adultos mayores y personas discapacitadas crea el delito de maltrato relevante, es decir, una conducta violenta en contra de una persona vulnerable que no necesariamente deja una huella corporal, pero que sí existió. Es un juez quien tendrá la última palabra, teniendo en cuenta la asimetría de poder entre uno y otro, si efectivamente hubo un vejamen, si se extendió en el tiempo y la condición de la víctima. No olvidemos los hogares de ancianos, por ejemplo, que han salido en tantas oportunidades en la prensa, videos que se suben a YouTube que demuestran que de repente hay conductas espantosas frente a personas que son más vulnerables, ya sean niños, adolescentes, adulto mayor. La sanción, ponga atención, la pena es prisión de uno a 60 días para una persona cualquiera y en el 61 a 540 días si se trata de alguien que tiene un deber como los padres o tutores. Algunos piensan que son medidas exageradas, que es una ley que no se ha estudiado al 100%. Hay varias cosas que aparecen acá en la página 22, en la parte de política de las últimas noticias. Bueno, el registro de maltratadores sí va a estar presente a aquellas personas que cometan el delito y sean luego formalizadas. La nueva ley estipula una lista pública online a cargo del registro civil en donde los condenados por este tipo de agresiones aparecerán. Yo lo encuentro súper bueno en realidad para todas aquellas personas que están sometiendo a otros. Ahora, si me van a meter presa porque le pego un coscorrón a mi hija porque hizo alguna estupidez, yo creo que es un poco como recordar lo que hablábamos ayer, lo que tú hablabas ayer con Claudio, nuestro psicólogo, aquellas semillas de maldad a las cuales no les pegaron en su momento el correctivo. Pero bueno, pero por el lado de los maltratos, no hemos visto tanto. No solamente a los ancianos, a adolescentes, a gente que está en condiciones de vulnerabilidad, gente que están impedidos, muchos de ellos. Bueno, y a cabros chicos también. No, está bien, yo creo que eso de que la educación con sangre entra no... No es tan así, pero ¿sabes qué? El juez va a ser quien va a tener la última palabra y hay que presentar evidencia y todo. Ahora, yo te cuento, no una amiga mía, sino que una conocida, la hija llama por teléfono, esta historia es real, ¿ah? Llamó por teléfono a carabineros porque la mamá la castigó y no la dejó salir y le pegó una palma en el poto. Llegaron carabineros a los 15 minutos a la casa y se la querían llevar detenida. Pero seguro, seguro la... Entonces, a partir de eso yo le dije, ya, pues en serio, sí, en serio, me estuve... Sí, bueno, la castigó a la hija por lo que hizo, porque además la niña mintió. Te fijas, exacto. Claro, el adolescente lo que hace es desquitarse nomás, porque no tiene el raciocinio todavía como para... Yo creo que es un tema de conversación en la mesa, en las familias, para que se den cuenta, ser papá no es fácil, ser mamá tampoco. Vamos con la siguiente, entonces. Y a veces ser hijo tampoco. Oye, en la tercera viene un, queríamos decir nada más, viene un suplemento sobre los celíacos, porque dice que está en el mes del celíaco. Dice, primero para que la gente sepa lo que es un celíaco y cuáles son aquellos alimentos que les hacen mal. Que en general es alimentación sin gluten, para que han ido creciendo cada vez más. Si bien dicen que a solo el 1% de nuestra población tiene este diagnóstico, hay mucha gente, 9 de cada 10, no sabe que lo tiene. Así que, ojo con eso, lo mismo que pasa también con la alergia con respecto de, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa. Mira, ese es un buen tema, le vamos a decir a la María José que nos hable de las distintas alergias alimentarias, ¿no? Hay gente que no puede comer ciertas cosas. Pero llegando a la página 30, que sí era la que habíamos seleccionado, dice que está en debate el tema de las pensiones e inician un estudio de rentas vitalicias. La Fiscalía Nacional Económica anunció ayer el inicio de un estudio sobre el mercado de las rentas vitalicias, modalidad de pensión, que ofrecen las compañías de seguros de vida. Esto es primera vez que se va a hacer. Ahora, ¿por qué? Porque dice que aparentemente hay algunas personas que se han pensionado con esta modalidad en aquellas elecciones que son aparentemente no razonables. Como, por ejemplo, la elección de montos inferiores al máximo ofertado por el sistema. A mí me hizo un clic esto porque en algún minuto tuvimos acá a un experto en pensiones que nos decía que la lógica, o sea, hay un trámite que seguir. Todos tienen que presentarse en esta cosa, este SCOMP del que hablan ahí, que es donde ofertan. Tú dices, la Miriam Contreras tiene X, dos millones para pensionarse. ¿Quién quiere? ¿Quién da más? Entonces, un sistema le da uno, otro sistema le da... Y se supone que son cuatro o cinco las opciones que me darían a mí para pensionarme. Pero parece, un pajarillo por ahí me contó, no sé si es un pajarillo copuchento o no, un pajarillo por ahí me contó que mucha gente no hace este trámite. Y se deja llevar por estas personas que te ayudan a conseguir tu pensión. Entonces, ¿qué hacen ellos? Van donde la compañía de seguros y dicen, ah, la Miriam Contreras tiene dos millones, ya, listo, va para allá. Y ellos entonces creen absolutamente y no hacen el trámite completo. Parece que por ahí va el tema de lo que está tratando de entender la Fiscalía Nacional Económica para ver que los... Porque siempre nos estamos preocupando de las platas previas a la pensión, pero no nos preocupamos qué pasa con las platas que ya tienes listas para la pensión. Así que, bueno, que bueno, estudien el tema, dicen que a fin... Hay que asesorarse por gente honesta. Sí, y lo otro es que las mismas AFP tienen los asesores previsionales que son absolutamente gratuitos y que se supone, se supone que van a velar porque tú tengas la mejor decisión, tomes la mejor decisión. Ah, o sea, si uno va a la misma institución ellos se pueden ir orientando. Sí, señora, sí, señora. Ese es un buen dato también, ¿eh? Y lo tienen absolutamente gratuito. Vaya temprano porque justo mañana es temprano, no hay nadie. Así que vaya temprano. Ya sabe, anótelo, apúntelo y coméntenlo si es que usted sabe, quiere jubilar y todo eso. Sí, sí. Buen dato, Miriam. Como también tenemos por acá, a ver, otras cositas que aparecen en las últimas noticias. Porque tú sabes que siempre hay estudiosos que se están fijando en algo para poder ir ayudando al mundo. Y es así como estamos viendo allá en pantalla, que dice, Profe de la Chile modificará genéticamente los salmones para hacerlos más resistentes. Bueno, Yáñez está trabajando en la primera secuenciación, a ver, secuenciación, sí, está bien, genética del salmón Koo, que precisamente es el más importante en la producción nacional. Chile, según cifras que entrega el propio Yáñez, es el primer productor a nivel mundial de este salmón plateado, seguido después por Japón y Canadá. ¿Qué pretende este profesor? Que también está apareciendo ahí en la imagen. Este proyecto consiste en descifrar el código genético o genoma del salmón Koo. La situación es esta, los salmones Koo están enfermos. No crea usted que es así porque él dijo, hay que hacer una intervención y nada más. No, él está enfermo. Para que no se enfermaran, lo lógico sería vacunarlos preventivamente o darles un antibiótico para sanarlos. Pero resulta que ninguna de las dos opciones está siendo efectiva. Las 33 vacunas que existen, en cambio, no tienen impacto ambiental, pero no han dado resultados deseados. Además, hay que sacar a los peces de su hábitat para vacunarlos. Después de secuenciar el ADN, vamos a seleccionar a las familias de peces más resistentes a la infección para que puedan reproducirse y los genes se transfieran a las nuevas generaciones. Es decir, no es que este profe de las Chile haya querido hacerlo porque sí, sino que él quiere hacer que en el fondo estos pececitos no sigan enfermos y que después se mejore el ADN. Yo estoy de acuerdo y no de acuerdo, pero bien si lo queremos hacer más resistente y todo. Pero el problema es que empiezan a modificarlo, empiezan a... Es como los tomates. Los tomates antes eran ricos, ahora son fome. Fome, porque los modificaron tanto genéticamente que al final terminaron sin aroma a tomate, sin sabor a tomate. Es más, ahora están tratando de recuperar las antiguas semillas. Ahora, por el tema del salmón, que sea más viva. El salmón es tan rico. Es que es corto. Pero creo, oye, que se muere rapidito. Sí, es rico. Entonces resulta que por lo mismo él empezó a ver esto. Y yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. En esto sí estamos de acuerdo. Por eso yo, cuando voy al sur, ando viendo donde hay tomate y me traigo las semillitas. Ando viendo donde no hay cosas que sean, que estén muy trabajadas químicamente. Claro. Que no estén manipuladas. Que no estén manipuladas genéticamente, sí. Pero en todo caso, bueno, en realidad, porque hablemos ahora de la otra parte. Veamos que eso va a durar más. Por lo tanto, hay tanta hambre en el mundo. No podemos estar perdiendo alimentos porque se mueren en dos días. Y sobre todo porque están atacados por una bacteria. Sí, sí. Se enfermaron. No, sí, eso está bien. Está bien. Por ese lado está súper bien. ¿Qué más tenemos por ahí? Una cosa cortita. Les quiero comentar en la página 45 de la tercera. Dice, estudios muestran estancamiento del nivel de inglés de los chilenos. ¡Pon la chita! Los mediciones dicen que revelan escaso avance en los últimos años. Estudiar el... Dice que, bueno, el puntaje obtenido en promedio de los chilenos en pruebas de diagnóstico realizadas por la empresa de enseñanza de idiomas para efectuar el extranjero deja a China en el lugar 42 entre 72 países del índice de dominio de inglés. Una de las peores cosas es que el error básico es negarse a hablar. Esa como vergüenza que le da a uno pronunciar mal o decir alguna palabra que no corresponde. Sin embargo, cuando nosotros escuchamos a un extranjero hablar mal el castellano, a nosotros nos parece simpático. Exquisito, sí. Pero bueno, nosotros tenemos esa cosa de no equivocarse, digamos, de decir mal palabras, decir palabras. Entonces preferimos no hablar. Así que, pucha, dice, se da bastante en la cultura del chileno el miedo a equivocarse, decir palabras mal y preferir no hablar. Profesores requieren especialización para ajustar su metodología a la educación prebásica y básica inicial. Yo creo que eso es fundamental. Los currículum tienden a exagerar el nivel por miedo a que sea perjudicial para encontrar un trabajo. ¿Por qué? Uno pone nivel de inglés medio. Las pinzas, no sabe nada. Pero bueno, por lo menos, dice, uno se las arreglará de alguna manera. Y yo creo que lo más importante es lo que dice esta Yalí Horta de la Fundación Oportunidad. Los profesores requieren especialización para ajustar su metodología a la educación prebásica y básica inicial. Eso yo creo que es fundamental. El inglés en general, yo no sé el recuerdo que ustedes tienen del curso, del ramo inglés. Entonces, eran puros verbos y conjugar el verbo para allá y conjugar el verbo para acá. Al final uno le tenía miedo al inglés. Entonces, era una fomedad atroz. Los chiquillos de hoy, en cambio, con internet y con la música en inglés, aprenden mucho mejor con las músicas y con las letras. Entonces, van aprendiendo pronunciación, van aprendiendo mucho mejor inglés que lo que nosotros, por lo menos en la época mía, era horroroso, era un espanto. A mí me daba terror cuando llegaba la profe de inglés y bueno, pero también va porque la gente que sabe inglés se es generosa con los que no sabemos inglés. Porque te corrijan de manera o te ayuden. ¿Te fijas? Hay todo un trabajo que hay que hacer ahí. Como por ejemplo el trabajo que tuvieron que hacer con un caballito. ¿Qué pasó? Este caballo campeón de salto cayó una zanja y quedó atrapado cuatro horas. Mira si será tonto. ¿Dónde fue eso? Míralo, ahí está. Mira, este caballo que vemos acá es en la cruz donde él se cayó. El caballo en sueño, nada le valieron las numerosas medallas ganadas en Chile y en el extranjero en la modalidad de salto para salir de la trampa que cayó en una parcela en la comuna de la cruz. El caballo pesa 700 kilos, pero para la alegría de todos nosotros, él se encuentra sano y salvo. No hubo ningún compromiso, no tuvo ninguna lesión. Por lo tanto, estamos contentos por este caballito y eso es para que ustedes vean que cada día estamos respetando más a los animales. Y no le pasó nada. Y no le pasó nada. Es que es musculoso, un caballo musculoso, un caballo de competencia. Un caballo de salto, son los más terribles porque tienen los huesitos de las patitas sobre todo muy delgaditas. Y se tienden a, si se tuercen o se les quiebra la pata, sonamos. Así que no, qué pena, pero que bien pobrecito le debe haber pasado. Pero se me ha estado súper asustado. Cuatro horas, estuvo ahí en el hoyo. Sí. Pero lo salvaron, ahí llegaron todos los rescatistas y lo sacaron adelante. Súper, súper bien. Súper me parece. ¿Hay algo más que me quiera contar usted? Porque yo no tengo más. Bueno, entonces, ¿te parece que te traigo acá? Ay, ahí está mi chochera, sí. Bueno, esa es una entrevista que fue realizada en un diario mexicano. Hemos tenido hartas visitas y gracias a esa entrevista me van a realizar una entrevista en Colombia. Que a través de lo que ustedes sí pudieron disfrutar. Y agradezco haberme dado a la tribuna de haber hecho mi cuenta cuento en diciembre acá en el canal. A través de la pirata Angelina, que lo único que pretende es enseñar a no maltratarnos y querernos unos con otros. Así que muchas gracias, Agustín, por este regalito. Y bueno, ahí yo lo compartí ahora en la página también del canal. Y muchas gracias a todos por darme la oportunidad y que el resto conozca ese trabajo. Súper. Así como presento también a este amigo, La Voz de San Bernardo. Periódico quincenal independiente de distribución gratuita que usted puede recibir cuando ande por ahí deambulando en San Bernardo. Un gran amigo que va a hacerle gran compañía en las tardes en su casa con todo lo que está en su interior. Así como ahora inmediatamente, ahora ya, le doy el dato que es el mejor de todos porque eso es Buinzo. El colegio no tiene por qué ser aburrido, sino que puede ser salvaje. Pide en el colegio de tus hijos que realicen una salida pedagógica a Buinzo. La sala de clases al aire libre más grande de Chile. Contamos con visitas libres o guiadas y también con material educativo para que su aprendizaje de los animales y su conservación sea realmente significativo y continúen su aventura en la sala de clases junto a sus compañeros. Además, estas visitas tienen precios rebajados para todos los colegios y todo el contenido aprendido en ellas se rige de acuerdo al currículum del Ministerio de Educación para cada nivel. Recuerda solicitar al colegio de tu hijo una salida pedagógica como curso a Buinzo. Revisa más información sobre nuestro programa educativo en www.buinzo.cl Buinzo, tienes que vivirlo. ¡Gracias!